¿Cómo cargamos el equipo con agua y agroquímicos? El signo lo vemos en los filtros, con el taponamiento de filtros, otro lugar, otro punto donde vemos esos signos es cuando la máquina estaba así, miramos el fondo del tanque y nos encontramos con muchos residuos de plaguicida en el fondo del tanque. Y eso se debe a toda una serie de malos pasos que hacemos cuando estamos cargando el agua y el agroquímico. Entonces lo que hay que tener ahí es, si no los tienen, ¿qué hacemos nosotros fuera de la máquina para cumplir bien ese procedimiento de carga del agua? Muchos toman la decisión de sacar los filtros, que es un gran error, porque el filtro es el signo que tenemos de que hay un problema antes. ¿El problema antes cuál es? Que estamos cargando mal, que no darnos cuenta de que han cambiado las formulaciones. O sea, hoy los agroquímicos, digamos, están siendo formulados de una forma más amigable al medio ambiente. Si vos no tenés un buen procedimiento de carga de esos plaguicidas, que hoy en día tienden a ser o formulados en agua, o formulados como gránulos o como polvo, que están siendo diseñados de esa forma justamente para disminuir el impacto ambiental que tienen o que tenían en su momento los aditivos que llevaban los ingredientes activos. Entonces todo eso se sacó, los aditivos que impactaban en el medio, y hoy se están formulando, tienen formulaciones tremendamente más amigables con el medio ambiente. Cargarlos dentro del tanque, y adentro del tanque tiene que haber todo un circuito de agitación que ayude la mezcla. Eso que hace, que cuando entra el producto, la agitación nos ayuda a homogeneizar la mezcla de agua con el plaguicida, para que después no se nos quede el producto en los filtros. Nosotros lo que hay que tener en cuenta es que estamos aplicando productos caros, que hay un costo importante, y que dentro del costo de agroquímico, justamente el agroquímico es el costo menor, porque el problema es lo que perdemos de ganar por malas aplicaciones. Entonces, porque la mala aplicación termina impactando en el cultivo que yo estoy poniendo. Sí, está dentro de la ley hacer el control de la pulverizadora, lo que pasa es que a mi criterio falta muy mucho. O sea, falta mucho por parte, y que falta mucha presión todavía por parte del Estado, por un lado, para hacer cumplir la verificación o la infección técnica de las máquinas, y hace falta mucha conciencia de la gente que trabaja y que tiene máquinas de pulverizar. El que tiene máquinas de pulverizar tiene que pensar que no es solamente hacerle una inspección porque la ley me lo exige. Hay que darse cuenta de que yo estoy poniendo una serie de productos que lo primero que hacen es tener algún impacto en el medio ambiente, que está toda la industria trabajando para disminuir ese impacto, y lo que hace falta es que el productor mismo se dé cuenta, los técnicos se den cuenta, de que las máquinas tienen un impacto en la parte económica de los cultivos que es importantísima.